¿Qué es eso? ¿Que no estamos en vivo? No Ay, don Con los saludos que hemos mandado, ¿no? Sí, claro que sí No, ahorita, ¿por qué no? No, no nos agarra señal, carnal Es que todos se conectan Estamos en vivo Estamos tratando de salir en vivo, no sé Ahí estamos, la gente en vivo ¿Sí? Aquí estamos tratando de salir en vivo nuevamente Oiga Sí, la señora me mira de reojo Hola, señora Oiga Me mira de reojo Me está mirando Goviérnese De reojo me está haciendo Hola, Juan García Invítame, vengase Por la que se está aventando unos chorritos Ya se los abigotó todos A ver cómo estoy saliendo nuevamente al aire, paisados Ya vamos a partir el pastel Pásenle, pues No es cierto, yo no tengo ni cuchillo, puro puñal Pásenle, 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 pásenle Goviérnese Ya vamos a partir el pastel Estoy en Santiago de la Herradura Estamos en los 15 años Señora, ¿quién está cumpliendo 15 años? ¿Quién está cumpliendo 15 años? ¿Cómo se llama? ¡Eso! Mande saludotes, mande saludos, mande saludos, que la vean La están viendo Mande saludos a mi tía Mayra Oiga, un buen rollo que es suyo Dice saludos a mi madre Que le mande saludos a mi tío Hugo La está viendo Ya ve, ya la vio, ya la vio Está contentota Hugo Por la señora que me estaba viendo de reojo Saludos a doña Odilia Ahí que están los saludos ¿Tienes doña Odilia? Ay usted, bien conocida María de Jesús Arroyo Arroyo Rojero Arroyo Chavo, que me mande saludos Mandele Saludos tía Solice Bueno, pues aquí estamos, miren Estamos tratando Tratando De llevarle la imagen Donde la quinceañera en estos momentos Le está partiendo a la madre el pastel Digo, está partiendo el pastel Perdón, bueno Me ganó la emoción Que le muerda Mordida Sí Mordida 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 En estos momentos el pastel se ha partido Dice, esa Fanny ya ni se acuerda de mí María de Rogero Arroyo Fanny, ¿no te acuerdas de ella? No, sí, saludos ¿Qué pasó? Queremos pastel Se le cayó Se le cayó Vea qué hermoso pastel Es un pastel de tres leches Sabrosísimo Monchegos Se mira bien claros Saludos Oiga, sabe que estoy haciendo malabares Se lo juro Ya desconecté a todos Me vale Que se conecten cuando yo me vaya Yo no Van a ver Ya mandé tomarles internet a todos Que me importa la vida Si por la buena no quisieron Saludos a la raza de Jerez De Zacatecas ¿Sí o no? Mira, si son de Jerez Eso me da ferrita Saludos a mi sobrina hermosa Marisol Marisela Bravo Por las que se chivean Oiga Es a usted de azul Gobiernes Ay, Dios mío Oiga Oiga Ya están partiendo el pastel Oiga Que si va a querer pastel Que si no le va a salir un grano Dice que no Dígale algo ¿Verdad que es de chivea? ¿Y como hay que hay podemos hacer? Pues dale chamoy Vamos a darle chamoy Saludos desde el municipio de Comandú, Baja California Comandú, dije Ay, si parece que no hay alguien Allá en Mozambique, por allá Saludos a los chambelanes Oiga A los meseros Que son de Charco Blanco Que bárbaros Y nomás me di cuenta Porque decían el mandil Gobiernes Gobiernes A ver, mija Volteate Volteate Que te gobiernes A ver Meseros de ¿Bailamos? Era broma Claudia Salas ¿Cómo estoy saliendo al aire, paisaje? Vea el pastel ¿Es de tres leches? Sí Vea paisaje Es de tres leches el pastel Mire De tres leches el pastel Termina Solín Murillo Esa es mi prima Mi prima reina ¿Cuál? A usted La conocieron por el chiricuete Por el peinado Saludos a la señora reina A ver A ver ¿Quién la conoce? Oiga Saludos a toda la gente De Charco Blanco A todos Oiga A los meseros De Charco Blanco Se los recomiendo Atienden muy bien Muy bien Ay, denle acá A mi tía, hombre Aquí está cerquita A ella Denle pastel De una vez Para bigotarnos Se mira bien Gracias Oiga paisaje ¿Cómo estoy saliendo del aire? Saludos a Patricia Sánchez ¿Qué es mi pati? ¿Qué es mi hija? No me avergüences Humberto Tellez ¿Cómo se la está pasando? ¿Bien? ¿Se la está pasando bien? A gusto Pa' que te esconde Eso muy bien Saludos Eh Y otra que le gana el rango Saludcita Voy a ver A quien conozco De aquí No, no conozco A nadie Vamos a la gente Sombrerete Si las conozco Jajajaja Javier García Saludotes Allí está el Peter Mi manager Tengo dos manager Está el Angelito Y está el Peter Mira, mira Mira, mira Mira los chambelanes Miren este chambelán Saludos a Reina de Alfa de allende cuál es reina de allende no sé saludos a mi tía martina flores no vino si no si no no estaba dejando ver que hacía hoy dios mío lo que no decía algo al que le gana el rancho y se tapa para que te tapas viejón si ya te vi ya te vi si lo demás pinto todos mis sobrinos de mi razón un desmadre no los ve mira es aquel ya lo y no todos de espuma ya no más atrás de la oreja eso y que ríos de que yo dirá a dónde van órale no todos son muy mulas ustedes pues seguimos seguimos haciendo el recorrido a ver cómo nos estamos debemos y debemos de salir bien tratamos de salir bien tratamos tratamos nombre ella estaba preguntando el final de la novela bien entretenida que estaré escribiendo la señora que está bien entretenida que estará escribiendo que señora que está escribiendo que ya está lo guardo no lo guardo ya señora gobierne Ay Dios mío, mire, estaba bien entretenida la señora Ay Dios mío, señora ya le robaron la bolsa, ah ya la agarró, dice mi madre que me la roban Gabriel Moreno, tómate una cheve, si te gusta el chofer, no, pero no, oigan No, mañana vamos al hospital, a llevar comida, no, nada de eso, nada de eso Me embaró, me tripo, Angelito, ¿cómo estoy saliendo? Ahí tengo mis managers, bien, es mi equipo técnico, Angelito, se suma al equipo técnico Marisela Bravo, yo no, ella sola Tiene el dedo, ya le punta por escribir en el celular Saludos, Angelito, de Erika ¿Cómo estoy saliendo al aire, paisas? Vamos con la banda, vengase ¿Estás saliendo bien, no? Déjeme, muevo a tal lado, ¿no? ¡Calamos! Les voy moviendo para ver en qué lado nos vemos bien Gracias, Laura Ramírez ¡Gracias! Les voy moviendo para ver en qué tipo de música ¡Gracias! 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 Música Que bárbaros Que bárbaros Se oyen perrones Chidote Si señor Si señor Ya te vi Sofía coronel Santos Oh ya empezamos Ah ya mi Sofía Govierne María Jesús Rojero Arroyo Ya se empezó a derrojar las trompetas Bueno déjenme regreso Este estoy Estoy checando nuevamente Ahorita me regreso a los puntos donde estaba yo ahorita A ver aquí como Como estoy A ver aquí como estoy Miren todos los niños Se mira muy borroso Francisco Hernández Saludos Yico Dios mandale señal pues no No yo les digo Más noche se va a observar Peor peor Porque todos se conectan Se debilitan las Las líneas Las señales Y para que quiere Estamos buscando estrategias Se vio borroso ¿verdad Peter? ¿Dónde estamos bien? ¿Por aquí da? Sí por aquí Por aquí mero A ver Si me pongo de aquí Peter María Palacios Me fui pero regresé A ver paisas A ver ahí como estoy No pagamos el internet No está lloviendo No está lloviendo Se está viendo pixeleado Saludos Desde lo de Arizona Se mira pixeleado Ya está empezando a llover Se mira pixeleado No te muevas Quebrándote a la izquierda Transmite cuando toque Conjunto Río Ya está Bueno pues ahorita Buenas tardes Buenas tardes a todos Ahí como estoy saliendo Así es Gabriel Moreno Como estoy saliendo